muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a bueno siempre digo no sé si decir si esto es una serie lo que sí está claro es que es una serie de vídeos basados en el juego sonic and sega all stars racing ya sabéis soy Oscar Oliva estamos los fines de semana por la mañanitas echándonos unas partiditas este juego de carrear de karts súper majo con grandes personajes de las míticas franquicias de la compañía sega no sólo son y que salen muchos otros personajes de muchas otras sagas y bueno hoy toca hacer una nueva copa así que nos vamos al modo gran premio a ver primero vamos a pensarnos bien qué corredor nos cogemos hoy vale ya hemos jugado con con aquel jugamos poco no jugamos copa jugamos una carrerita con amy si jugamos el capítulo anterior con sonic también y o si con aquel si llegamos a jugar no bueno el tal caso es que yo quiero probar hoy un personaje nuevo pues vamos a probar a amigo vale robert solar ahí le tenéis bueno ya sabéis que amigo es un personaje de la saga de juegos me parecía se llamaba samba de amigo o así no llegué a conocerlo sinceramente un poco pues lo que te enteras por él amigo bueno siguiendo con nuestras copas de nivel principiante vamos por orden hoy toca la copa del horror a tarobi los machos chavales la copa del horror tenemos cuatro circuitos bueno en realidad la llaman la copa del horror pero en la versión de curia sólo hay uno que es el escenario sí un poco más estético del juego vale pero tenemos circuitos nuevos por ejemplo el desierto de tritus vale en la ruta faraónica muy bien empecemos bienvenidos al esperuznante y trepirante circuito de la mansión de curia en los corredores tendrán el honor de deleitarse con el delicioso aroma de las cloacas de la mansión bueno vamos a ver si conseguimos una buena salida chicos 2 1 perfecto venga vamos vamos que hemos hecho una buena salida este circuito ya lo probamos os acordáis muy puñetero no lo tengo nada dominado también es verdad que fuimos en otra dificultad y aquí se nota mucho el paso de un nivel de dificultad otro juego quizá algo menos pero aquí concretamente vaya se me ha ido dios se me ha ido el coche hay t no es un circuito que se mide muy bien en las cosas hay que reconocerlas pero bueno todos practicarlo ahí le he lanzado no sé qué ha sido es una estrella no hemos conseguido el primero de la plaza muy bien vamos a lanzar un arco iris ahí atrás que viene uno con la bolestana a la pastilla esquivando los zombies que no salen al paso tranqui 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 tengo unos días sin jugar por cierto y estamos un poco fríos eh no lo voy a negar eh pero venga no hemos hecho una mala vuelta eh vamos segundo la segunda vuelta eso es vamos a poner una ahí otra ahí y otra ahí para evitar perseguidores me he comido la serpiente esa que por cierto no se os acordáis a los que habéis jugado el juego de conso aquí era uno de los jefes hacemos una pirueta ya se me había olvidado de las piruetas nos dan turbo las piruetas eh bueno no se que ha pasado no se que demonios me han hecho ahí ha dado vueltas todo vale están muy agresivos eh estos condenados eh ulala tails vale ahí sí lo he hecho muy mal eh es la primera vez que juego con amigo eh también te lo digo ponemos un con ahí estamos en la última última vuelta es todo o nada a ver es que no puedo mirar ahora vale están cerca están cerca que buen tiro a ver no me enchufe ese no me enchufe vale ya ha golpeado entonces puedo pasar venga nos vamos haciendo adiós el zombi adiós que cagada he hecho ahí tío que cagada he hecho tío vale este turbo me va ni de muerte ahí si señor vale bien 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 un globo no ajá vamos a poner un con ahí que con el globo no se si le haremos algo si si lo hemos hecho si cuando nuestro personaje hace un gesto de victoria quiere decir que lo han chufado eh vale vale otro cono no vale mira aquí lo vamos a colocar justo ahí a ver si lo coge alguien el cono no lo hemos llegado a ver bueno primero no está mal eh ulala y teich esos son nuestros rivales eh ahora mismo vale vale 10 puntitos 8 6 bueno ulala tensa y mi son los que están ahí un poco más cerca a ay 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 ya no lo considero un rival bienvenidos a la colina costera hoy hemos preparado una carrera muy especial el agua está buenísima pero aquí no se baña nadie hasta que termine la carrera venga venga nuevo escenario basado en el mundo de sonic eh vamos 3 2 1 ya venga buena ya más o menos lo hemos pillado el truquillo eh a la salida rápida bueno aquí lo que queda es activar sobre todo son los cangrejos estos que se nos cruzan no se si le he llegado a dar eh ahí tenemos a ulala eh muy cerca eh creo que ulala va a ser nuestro rival eh en este torneo bien bien veo un turbo buen turbo bueno ahí me echo más o menos como de cualquier manera venga colocamos un cono no se si le he cazado cojamos cojamos la curva ahí ve bien otro cono un adelantamiento de 10 bueno buen turbo si señor cuidado con las girañas que también salen por aquí girañas o algún tipo de pez extraño vale vale muy bien muy bien venga perfecto gastamos la torreta que ahora mismo no nos va a hacer nada bueno porque si podemos ir cogiendo objetos que nos vengan mejor mira el cono le colocamos ahí a ver cuidado con el cangrejo es que no se si tengo alguien detrás lo he pillado vale vienen ahí dos o tres eh al acecho vale vale bien 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 venga 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 buen turbo si señor se va a despeinar quien amigo no creo no tiene pelo condenado amigo no tiene pelo venga doble turbo muy bien le vamos cogiendo el truquillo le vamos cogiendo el truquillo cuidado con la piraña bien piraña o lo que sea el tipo de pez extraño vamos a colocar justo la meta el arco iris aquí eso el que pase por la meta va a verlo todo de colorines chavales su lugar con el cangrejo bien le echamos un globito que esto lo protege vale estamos haciendo muy buena carrera eh estamos haciendo muy atrás un cono otro y otro esa curva hay que aprender a cogerla un poco mejor eh bien colocamos el cono bien robamos el turbo y venga una y dos cabriola muy bien perfecto adiós me llevo el pez por delante lo habéis visto no? topecazo me lo he pegado adiós otro y si lanzarlo por ahí que ya llegamos primeros bien el ganador es amigo eh monito marchoso también es mi preferido monito marchoso jajajaja el narrador se sale eh mola bueno Amy y hulara Tails abajo un poquito vamos a ver la clasificación general bueno pues ya le sacamos 6 puntitos a hulara vale y 7 a Amy yo creo que ya Tails no va a superener un rival A tener en cuenta Venga, continuemos Saludos y bienvenidos a la carrera de Super Monkey Ball Los pilotos ya están listos para arrancar Cuidado, este circuito está lleno de curvas cerradísimas Tened preparado el freno de mano, pilotos Ya nos están avisando, eh Circuito con curvas cerradísimas La ruta faraónica Venga, vamos a... A catarlo Atentos Vale, vamos por aquí Adiós Curvas cerradísimas, dice ¿Pero qué es esto, tío? Que locura de circuito, tío No es por nada, pero en este circuito O sea, en este juego, perdón Todos los circuitos de multigol, de los monos Son los más complicados ¡Qué desastre de carrera, tío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, tío! Que vaya, 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 vaya Circuito, tío Madre mía, tío Me ha hecho la púa ahí, pero no me he caído de milagro, eh No sé dónde me he metido, chavales Fuera Llego, 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 llego Vamos, esta vez por la izquierda, a ver si tenemos más fuerte Qué locura de circuito, tío Con diferencia más difícil No sé dónde estoy Esto es una locura de circuito, eh Ahí va Voy primero No sé ni cómo, eh Venga, esquivando, esquivando Esquivando Que me tiras Condenada El circuito es muy complicado Es el más complicado hasta ahora de los que he visto, eh Con diferencia Un adelantamiento de manual Aquí hay que practicar mucho, chicos, eh Hay que practicar mucho, eh Al final, tampoco es que amigo Sea el corredor con el que mejor me apaño Toma Le he cazado, ¿no? Bien Mira la condenada Tiene más turbo que yo, eh Dejame el paso Última vuelta Venga, esta vez vamos por la derecha Ahí, lo bueno colocado El circuito está ahí No, se me ha ido, se me ha ido Cuidado con la cajera de plátano Fijaros qué curvas, tío Esto es muy difícil, tío Esto requiere mucha práctica, este circuito, eh O sea, no voy mal porque estamos jugando la copa básica Si esto es una copa de dificulta media Hace ya rato que estaría el último, eh Ya lo digo, eh Acta condenada Vamos, 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 vamos A ver si se la puedo hacer en la curva El doctor golpea con el auténtico ojo clínico Fíjate de doctores No te caigas, amigo He llegado primero Por lo que os he dicho, chavales No va por mérito, eh Es porque el nivel de dificultad no es alto Si no, sabéis también como he dicho Que no hubiera llegado Hubiera llegado el sexto o el séptimo Fácilmente, eh Bueno, pues la ruta faraónica Hasta ahora el circuito más complicado De todos los que hemos corrido, eh Con diferencia, además, eh Requiere un gran entrenamiento este circuito, eh Bueno, pues la única persona que El único corredor que nos puede quitar el primer puesto Es Zulala Y no recuerdo Que circuito nos viene como el final Vayamos a ver ¿Ha pedido alguien una carrera? ¡No nos vale! Porque a eso hemos pedido El circuito de Tokio To Calzada amplia y curvas largas Este circuito es un paraíso Para los que les guste derrapar Bueno, pues otro circuito Que tenemos aquí también Del universo de Jesse Radio Venga, perfecto No creo que sea tan complicado Como el anterior El de la ruta faraónica Es complicado, eh La ventaja por irnos el primero Venga, perfecto Ya nos hemos colocado primero Este circuito con curvas muy abiertas Fijaos Y se puede derrapar muchísimo encima Para nada, eh No tiene nada que dejar Vamos a poner ahí el alcohol iris Este circuito sencillo, eh No creo que sea muy complicado Ahí Fácil, fácil Fijaos que altitud tienen las curvas de radio Nada que ver, eh Cuidado Ahí en escalones ¿Por la vía de tren? ¿Por aquí? Pues venga, por la vía de tren, vamos Vale Bien, nos damos turbo Vamos a poner un auto iris ahí justo Antes del turbo Esto parece ser un centro comercial Está muy chulo este circuito, eh Vale, pero tiene un atajo Porque me han pasado dos Hay un atajo en alguna parte del circuito Que te permite ganar muchos puestos, eh Vamos a estar pendientes Voy a ir esta vez, voy a ir detrás de Ulala Porque ella seguramente se meterá por el atajo No la voy a adelantar Toma Quitamos a Amy porque el rival es Ulala Ven detrás de ella todo el rato Sin llegar a adelantarla o manteniendo la posición Quiero investigar dónde está el atajo Vale, por qué no se mete ella Debe ser un centro comercial seguro Vale, me han chufado alguien por detrás, tío Ah, ya ¿La he perdido? Sí La he perdido La he perdido Pues yo creo que es ahí Donde se debía Para el atajo Sí, efectivamente es ahí Vale, porque ahora Ahora pasará Sí, mira, es ahí Bueno, pues ya se me lo deja el atajo La próxima vez Una vuelta más A ver quién se lleva el gato al agua A ver Vamos a fijar a Ulala A ver si me sale un trozo de recta Donde enchufarla bien Ahí está La he chupado, ¿no? Sí No No sé Poco que no Ha evitado el visil, la condenada Vamos a ver qué tenemos por aquí Arcoiris ¿Lo ha pillado? No, no A ver Aquí está el atajo Este es el atajo Amigo Lucas Vale ¿Por dónde? Por aquí Bueno, los cohetes Sí, efectivamente Este es el atajo Quería descubrirlo Genial Perfecto Muy bien Pues buena Buena carrerita Y hemos descubierto el atajo Bueno, una victoria sencilla Salvo la carrera de la Ruta Zaraónica Y es porque no hay mucho nivel Son las copas básicas Todavía Luego sufriremos mucho más Seguro Bueno, 12.290 millas Eso está muy bien Bueno, 12.390 millas Bueno, chicos Pues hemos desplacado una copa nueva Es la copa Samba Me ha parecido bien ¿No? Sí, pero antes de jugar Vamos a irnos A Te compras Tenemos millitas para gastar Vale Tenemos 41.000 millas Mira Tenemos a Ulala Que la podemos comprar Oh Jack Bryan y Arika Yuki Dos corredores En un mismo coche Venga Los compramos Añadir a tu colección Vale Nos quedan 23.000 A ver si podemos comprar A ver si podemos comprar algún circuito Los muros del castillo Los tejados El palacio perdido Uf, la Ruta Farónica Me da miedo ese Autopista 0 Este creo que no lo hemos probado La Ruta del Vértigo En la Mansión de Furien Uy, este tiene muy buena pinta Compramos Vale No sé si hay algo más interesante Objetivo simio Uy, este tiene que ser complicadísimo La guarida de lava El bingo Bueno, vamos a comprar alguna musiquilla ¿Os parece? Bueno, hemos comprado un circuito de terror ¿Vale? Ya que hoy estamos jugando la copa del horror Vamos a comprar alguna música de horror Si es que hay por aquí A ver Tiene que aparecernos Mira Aura of Vrit Compramos Vale No sé si hay alguna musiquilla más por él Así de terror Teme of the Magician Magician Recuerdo que era uno de los jefes más complicados Que salía en este juego Jefe final, recuerdo Venga, vamos a comprar también Perfecto Bueno, pues Como siempre hacemos Vamos a echarnos una partidita A un jugador Para probar nuestras compras Carrera rápida Vamos a probar a los corredores que hemos comprado A ver ¿Qué coche tienen? ¡Wow! Jackie Akira De la saga Virtua Fighter ¿Vale? Relámpago rojo Ahí lo tenéis Lo más parecido a un Ferrari ¿No? Bueno, por el morro diría más bien que es un Pagani ¿Eh? Mucha velocidad Conducción complicada Y aceleración ahí Venga Pero mucho turbo también ¡Jackie! Vale Vamos a probarlos Como es un circuito de velocidad Vamos a echarnos dos partiditas Vamos a probarlo Bueno, hemos comprado ¿Dónde está? La Ruta del Vértigo Aquí Ruta del Vértigo Saludos Nuestra dosis de velocidad Nos llega hoy Desde la mansión de Curien Por fin nos adentramos En el interior de la mansión Pero tened cuidado No salgáis de vuestros vehículos Bueno, como veis Es espectacular circuito, chicos Es espectacular Venga Vamos a ver qué tal Se nos da Con estos dos En el Ferrari Bueno, en el Pagani Vale Me he descuidado ahí Y no he hecho la salida rápida ¡Ah! El tema lo reconozco, tío Qué bueno, tío Venga, anda Chocan las palmas Sí, señor Bueno ¡Uy! ¡Qué control tiene esto! ¡Qué control tiene esto, chavales! No me gusta ni un pelo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos los últimos ¡Uff! ¡Qué tosco el control, eh! De estos dos Vaya, vaya, vaya Curva Para coger un super derrape, eh Venga ¡Hala! Me llevo por delante al zombie ¡Vaya, vaya! ¡Aviso de All-Star en el circuito! ¡Vaya, man arrasado con el All-Star, tío! Venga, choca Vamos Ahora es un turbo Como Dios manda ¡Uff! ¡Qué mala carrera, tío! Habíamos empezado mal No, a fin, los veía rápido Es que es un control Un control muy tosco El de este coche, eh ¡Venga, choca! ¡Uff! ¡Qué circuito más puñetero, tío! La columna ahí, tío Vamos a quedar los últimos, eh Increíbles, eh Esto es un rollo Despertadme cuando empecéis a correr en serio Golpe aplastante, baby ¡Uff! Como no nos ha dado un All-Star, chicos ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Recortando, recortando! ¡Sí, señor! Pero que remontada hemos hecho ahí ¡Muy buena! ¡Sí, señor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Venga, bien, bien, bien! ¡Vamos! Tercero, chavales No lo estamos haciendo tan mal Estamos recuperando ¡Vamos, All-Star! ¡Adiós! ¡Somos un misil, chavales! ¡Un misil, auténtico! ¡Uff! ¡Qué bueno! ¡Nos hemos puesto primero! ¡Aún queda carrera por delante! ¡Cuidado con los zombies! ¡Cuidado con los zombies! ¡Qué pedazo de segunda vuelta hemos hecho, eh, chavales! La mansión de Kurien, eh ¡Qué lugar, chavales! ¡Para hacer carreras locas en este juego, eh! ¡Qué bueno, tío! ¡Venga, bien, 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 bien! Y al que se ponga tonto le damos un salto patada ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos cogiendo el truquillo, chavales! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado con estos dos corredores, eh! Empezaba yo discriminando mucho de ellos Pero tienen mucha velocidad y un turbo cojonudo, eh Y una vez que te haces al control un poco pesado el vehículo ¡Atención con estos dos, eh! ¡Atención con estos dos! ¡Ese cochazo tiene que correr, está claro, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, mantenemos la primera posición, eh! Recordad que cuando nos echamos una carretita suelta La dificultad es normal, eh? Es algo más elevada que en los modos... Bueno, en los modos copa que estamos jugando actualmente, vamos ¡Vamos! Vamos a ver el helado Bien, bien, bien Eso es Bien Cuidado con los zombies Perfecto, chavales Qué buena carrera Con lo mal que hemos empezado Qué mérito tiene Muy bien, 4.280 La remontada, claro que sí, claro que sí Cómo no nos va a saltar ese trofeo Si es que lo hemos hecho muy bien, hombre Bueno, pues vamos a hacer Una segunda carrerita Porque quiero probar otra vez a Zobio y Zobico Porque los probé muy por encima Y quiero darles una segunda oportunidad Pero esta vez vamos a correr en otro circuito Eh, eh, eh Los probamos en autopista pinball, ¿verdad? Avenida de la ruleta Venga, Laguna de la Ballena, por ejemplo Laguna de la Ballena Que ruja el motor, amigos Porque la carrera de la colina costera Está a punto De comenzar Es el circuito de la colina costera Y desde luego No es un paseo por la playa Venga, a ver si Zobio y Zobico Les cogemos el bustillo ¡Ah, qué mala salida, tío! ¡Qué mala salida, tío! Venga, vamos por aquí Un vehículo muy pesado Pero compacto ¡Adiós, se me ha ido, tío! ¡Joder! Toma, misil Ultra teledirigido Venga, quinta posición Vamos, ahí Venga, aquí Hay que dar una oportunidad Zobico Me aseguro que es un excelente corredor Cuando lo cojamos es Nac y yo Toma, y sí No, no, yo Los plátanos para otro Déjate ¡Adiós! Me ha adelantado un mono En una burbuja, tío Increíble, tío ¡Venga, vamos a ver! ¡Adiós! ¡Qué puta! Último Esto ya no lo remonto Ni loco, tío Ni loco, ¿eh? Me sale un old start O estoy condenado O estoy condenado Vamos a ver Otro por ahí Y otro por ahí Y otro por ahí Tercera vuelta, ¿eh? Nos queda una vuelta más Acordaros que aquí son cuatro Cuando ponemos carritas libres Mira El old start ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es esto, tío? El Frankenstein Fuera ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! Se transforma Se toma la poción Y se transforma, tío Muy bueno, tío Este juego, tío Buenísimo, tío Venga Vamos cuartos Vamos cuartos, ¿eh? Vamos remontapuestos Es que sabéis El problema de este corral Es que yo creo que no tiene muy buen turbo O me da a mí la impresión, por lo menos Venga Vamos Terceros Vamos Ahí, ahí, ahí Luchando Mano a mano Segundos Vamos, vale Huelan los puños Huelan los puños ¡Vamos! ¡Sí, señor! Estamos remontándonos en las últimas carreras ¡Sí, señor! ¡Ahí está la ganada, amigos! ¡Zobico! ¡Olé! ¡Zobico y Tobico! Yo creo que la próxima copa Los tendremos que jugar con estos A los zombies esto hay que darles una oportunidad Bueno, amigos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os guste esta serie de vídeos Basados en el juego Sonic and Sega World Star Racing Que os traigo al canal Y bueno, como siempre digo A ver, cero que hayáis echado unos minutillos Para entretenernos aquí en el canal Tranquilamente Mandaros un saludo Y recordad Próximo fin de semana Más vídeos de Sonic All Star Racing Cuidado mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No olvides que nos ha gustado ¡Suscríbete! ¡Gracias!